Hola Máfer, hola Omar, bienvenidos al segmento El Tiempo. El día de hoy empezamos con las temperaturas extremas que se registraron en la costa. Valores de 33.6 en el departamento de Piura, ciudad de Bernal. 36.5 en la ciudad de Pasabar. 27.7 en la ciudad de Trujillo. 27.2 en Lomas de la Chay. Y 25.4 en Ite, en el departamento de Tacna. Estas fueron temperaturas extremadamente cálidas que se registraron entre el 21 y 23 de noviembre. Ahora pasamos al aviso de vientos, el cual todavía está vigente hasta el día de hoy, miércoles 29. Se esperan ráfagas de viento y presencia de polvo, principalmente en la zona de Ica hasta el sur de Piura. Recordemos que necesitamos reforzamiento de los techos y ventanas debido al incremento de los vientos. También manejar con precaución debido a la presencia de polvo en la carretera y también alejarse de objetos que puedan desprenderse fácilmente. Ahora pasamos al aviso de precipitaciones en la sierra, el cual también va a estar vigente desde el día de hoy, miércoles 29, hasta el viernes 1 de diciembre. Recordemos que este es un aviso de nivel naranja, el cual implica precipitaciones de fuerte intensidad con valores de 15 a 20 milímetros por día. También presencia de granizo desde los 2.800 metros en adelante y nieve por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este aviso va a afectar principalmente desde el sur de Cajamarca hasta la ciudad de Puno. ¿Qué recomendaciones presentamos? No exponerse a las tormentas eléctricas, informarse del estado de las carreteras antes de salir de casa y también tomar precauciones ante la caída de granizo si es que se da. Ahora pasamos al aviso de selva, el cual está vigente desde este jueves 30 de noviembre hasta el viernes 1 de diciembre. Se esperan condiciones de lluvia fuerte también, ya que es un aviso de nivel naranja, precipitaciones entre 40 a 50 milímetros por día. Y también esperamos la presencia de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. ¿Qué recomendaciones tenemos? Nuevamente, no exponerse a las tormentas eléctricas, reforzar los techos y ventanas debido a las ráfagas de viento y también no manejar debido a la influencia, no manejar, perdón, debido a que a la presencia de lluvia podría estar generando reducción de la visibilidad. Recuerden que el Cenami siempre envía información confiable y oportuna. Adelante con estudios. Adelante con estudios.